Los protagonistas de la noticia en Notimundo. En el proceso electoral donde ganó el nulo en su momento un hecho inédito. Ingeniera Chacón, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y el título que me gusta usar es de matemática. Sí, tengo una ingeniería en computación, pero me siento muy orgullosa de ser matemática. Le agradezco. Gracias. Gracias. Matemática, Chacón. Vamos a hablar sobre lo que ocurre en Calacalí. El pleno del Consejo Nacional Electoral ya declara el inicio del periodo y proceso electoral. Ahí ha ocurrido un hecho inédito. El nulo ganó y pues ahora se harán nuevas elecciones. Esto no ha ocurrido antes. Bueno, el hecho inédito es que gane el voto nulo, que indica claramente la inconformidad con los candidatos en esa parroquia y que fue promovida por la comunidad, por la desconfianza que generan los candidatos. Pero lo inédito no solamente está ahí, sino está en que este proceso electoral nuevo que se ha marcado, está señalado de acuerdo al nuevo calendario marcado por el Consejo Nacional Electoral, de nueve meses. Nueve meses para una parroquia que tiene cuatro mil doscientas veinticinco votantes, de los cuales sufragaron tres mil ochocientos ochenta. Toma nueve meses un nuevo proceso electoral. Y no solo eso, se le está asignando un presupuesto de quinientos veinticinco mil doscientos ochenta dólares, que quiere decir que cada voto en esa parroquia va a costar ciento veinticuatro dólares. Que normalmente los estándares internacionales dicen entre cinco y veinte. Y si hacemos relación con la elección general del dos mil veinte, que tenemos que el presupuesto general fue de ciento nueve millones, cada sufragante costó siete dólares. Y ahora resulta que para esta nueva elección estamos pagando ciento veinticinco dólares, que eso viene de los contribuyentes. Entonces, lo inédito no solamente está en la ganancia del nulo, sino en todas estas situaciones que realmente nos hacen pensar. ¿Por qué tanto tiempo? Si ni siquiera la logística es demasiado compleja porque se trata de una parroquia cercana a Quito. ¿Y cuál es su lectura? ¿Qué puede estar detrás de todo esto? Porque, sí, en efecto, el presupuesto asignado, más de medio millón de dólares, es insólito para una parroquia, con el número de habitantes que mencionamos, con un número de electores que son muy pocos. ¿Cuál es su lectura? Mire, está pendiente un juicio político para el CNE en la Asamblea. Está pendiente la muerte cruzada, está pendiente la revocatoria, y entre otras cosas, entre procesos electorales pendientes, está pendiente la petición... La petición del chocó andino. Entonces, yo no sé realmente por qué se están tomando estos tiempos. ¿Se quieren blindar acaso? ¿Se quieren proteger? ¿Quieren inmunidad contra un posible juicio político? Porque el CNE está siendo cuestionado desde hace mucho tiempo. No solamente con esta presidenta, la señora Diana Tamahín, que ya lleva seis años conjuntamente con el ingeniero Cabrera, y Acero y Pita llevan cinco años, sino que viene siendo cuestionado desde la época de Pozo, y quizás desde hace mucho tiempo. Entonces, sorprende que estas cosas de último momento sigan extendiéndose y sigan prorrogándose en sus funciones. Ahora, y a propósito de eso, vamos a cambiar un poco de tema, pero relacionado con el tema electoral. Está ya integrada la Comisión Ciudadana de Selección para la Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral. Esto ocurre en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No obstante, allí aparecen algunos nombres y de alguna forma recurrentes. Así como recurrentes han sido estos nombres durante estos cinco y seis años en el Consejo Nacional Electoral, parece que siguen rondando los nombres y casualmente relacionados con la misma tienda política. ¿Usted ha hecho observaciones al respecto? Por supuesto, la mayor parte de candidatos han tenido que ver con el Consejo Nacional Electoral, o con el antiguo Tribunal Supremo Electoral, o con el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Entonces, son nombres que se están reciclando, que no permiten en realidad una oxigenación y una renovación del Consejo Nacional Electoral. Incluso hay funcionarios que están todavía en funciones, valga la redundancia, en el Consejo Nacional Electoral y siguen de candidatos. Entonces, realmente sorprende y creo que toda la ciudadanía estamos cansados de esto y por eso yo estoy participando. Yo soy una ciudadana sin afiliación política, nunca he tenido un cargo público, soy una académica de profesión y realmente estoy indignada con todo esto. Estoy preocupada por la situación del Consejo Electoral y sé que mi profesionalización y mi expecticia cumplen las funciones necesarias para ser consejera del Consejo Nacional Electoral. Vamos a mencionar algunos de los nombres que están integrando esta Comisión de Selección para la Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral. Mencionados, por ejemplo, y vemos en la lista a Roberto Brunis. Sí, el señor Brunis, aquí en el exhorto que garantice que el concurso sea completamente transparente porque viene de una corte que fue cuestionada y yo le exhorto que sea público. Mire, hasta el día de hoy no hay un calendario. En algo tan importante no hay un calendario respecto al concurso. Y también hay como delegado ahí el señor Roberto Bravo de parte del Consejo Nacional Electoral que podría ser un motivo de conflictos de interés. Hay de candidato el señor Francisco Yepes que es asesor de la señora Tamayín y que viene siendo asesor de Juan Pablo Pozo y que su esposa es asesora. Entonces nos preocupa todo este conflicto de intereses, todo este nepotismo, toda esta casta política que ha surgido alrededor del Consejo Nacional Electoral y que no nos está garantizando nada a los ciudadanos. Perfecto, sí. No, y yo creo que es importante también tomar en cuenta sus denuncias, sus observaciones respecto de estos nombres que están siendo parte de la Comisión de Selección, por un lado, y también del resto de los postulantes, porque entendemos que hay incomodidad, hay inconformidad por parte del resto de postulantes que sienten esta, digamos, que están prácticamente jugando con cancha inclinada. ¿Usted ha comentado también algo de estos con el resto de los postulantes? Mire, en realidad yo no tengo contacto con el resto de los postulantes, porque como he mencionado, yo soy una persona apartidista, lo cual no significa que sea apolítica. Siempre me ha preocupado como profesional y como ciudadana que soy, la política de nuestro país que debemos estar enterados. Pero prefiero mantenerme al margen del contacto con todos los candidatos, porque realmente son los mismos. Ahí están también de candidatas, por ejemplo, la presidenta y la vicepresidenta del Tribunal de lo Contencioso. Yo me pregunto, todos estos señores que son funcionarios, que han sido funcionarios actual o en el pasado de la función electoral, qué garantías nos han brindado como ciudadanos de satisfacción con las elecciones que han pasado. Eduardo Franco Lor, me llamaba la atención este nombre porque también estaba, lo vimos en campaña hace poco, precisamente para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Es uno de los postulantes? Exactamente. El abogado Lor, que sabemos perfectamente abogado de quién es y con qué movimiento se identifica, también es candidato. Entonces, mire, es una serie de nombres que a los ciudadanos realmente nos indignan. Nos indignan. Y yo por eso he tomado este desafío de presentarme como candidata, aunque sé que, como usted bien dice, la cancha está inclinada. ¿Cree usted que los partidos políticos, digamos, los que están de alguna forma siendo parte del manejo político en nuestro país, están rondando estos puestos por alguna razón? Por supuesto. Hay que recordar que todos los consejeros que están en el Consejo Nacional Electoral recibieron el apoyo directo o indirecto de partidos políticos y que fueron auspiciados por ellos y ahí están en el Consejo Nacional Electoral. Se deben a ellos. Y yo no me debo a nadie. Yo no tengo afiliación política. Yo le voy a comentar algo. Yo una vez necesitaba un certificado de apartidismo, que lo llaman malamente apoliticismo. Si no es apartidismo, fui a solicitar un certificado. Y aparecí afiliada a este partido político del señor nefasto, señor Espín, que hasta está condenado por corrupción. Y me dijeron que tal vez yo me he olvidado que me afilié a ese partido político. Yo no soy una persona que se olvida que se afilia a un partido político. Y sé perfectamente bien quién es el señor Espinel. Y nunca me afiliaría. Y simplemente la respuesta que me dieron es desafíliese. Así de fácil hablan a los ciudadanos. Desafíliese. Yo dije que no podía aceptar eso. Porque desafiliarme significaría que alguna vez me he afiliado. Estoy preparando un estudio sobre los partidos políticos. Y hasta ahora, solamente que he analizado los partidos políticos, los movimientos nacionales y provinciales, estoy encontrando que el 32% de los sufragantes estamos afiliados. Todavía no analizo las parroquias y los cantones, que son 180 movimientos. Entonces, ¿qué significa esto? Que se está elevando muy a la ligera toda la información que maneja el Consejo Nacional Electoral. Lamentable. El Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en entredicho. Algo que, lamentablemente, no es nada nuevo en nuestro país. Matemática, Chacón. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias. Hemos estado con Anabel Chacón, experta en control electoral. También es una de las postulantes a ser parte de la renovación del Consejo Nacional Electoral. Ha presentado algunas denuncias respecto de aparentes irregularidades, aparentes compromisos, conflictos que podría haber entre los candidatos y también la integración de la Comisión Ciudadana de Selección. También los micrófonos de FM Mundo están abiertos para el resto de los postulantes y también para quienes puedan sentirse, haberse sentido aludidos en esta entrevista. Estamos abiertos a tener su respuesta y a recibir una entrevista para consultarles sobre lo que aquí se ha dicho. Esto es Notomundo Estelar, siempre bien informados.